Este 14 de febrero te deseamos un feliz día del amor y la amistad. Un camión cañero de doble remolque se incendió en la carretera Valles Naranjo, derivado de un cortocircuito con saldo de cuantiosos daños materiales. El siniestro se suscitó a las 11 de la noche del pasado martes a la altura del paraje de Micos, acudiendo agentes estatales al lugar. La unidad es un camión cañero marca form modelo 95 con doble remolque, cuyo operador dijo que el incendio fue por un cortocircuito, quedando la cabina totalmente calcinada. Por fortuna no se presentaron lesionados solo cuantiosos daños materiales. La unidad fue trasladada por las autoridades a una pensión localizada en el ejido San Felipe. Con imágenes de Raúl González, información de Francisco Montoya, El Mañana Multimedios. La unidad es la principal, todo el remolque, 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 todo el remolque. Y esto solo es la entrada principal a la calle donde yo vivo, que es en la colonia San Rafael. Estamos en la colonia Municipal Valles, donde las calles son un verdadero problema. Esto es en la zona centro, cerca de la Eco Grande. La gente tiene que evitar pasarse por la calle, por los hoyos. Aquí voy rumbo por donde están los soldados.